Ví insertando a Lucía, colabora, me llamó la atención y empecé a leer y hablaba que tenía que ser un referente para jóvenes, adolescentes. Pienso que es una cosa muy bonita y muy gratificante y entonces no me lo pensé mucho. Estamos trabajando en Granada, me dice, pero estamos abriendo aquí un nuevo campo en Málaga y necesitamos voluntarios. Digo, pues aquí estoy yo. Verlo en Instagram el anuncio y decir, haz algo. Te hacen de todo, te ayudan para trabajar, así para mí es todo. Ellos tienen una paciencia infinita con las personas que entramos, nos explican todo el proceso, quedan con nosotros. Y la verdad que inserta es estupendo porque trabajan muy bien y te dan una formación para que la primera vez, sobre todo, que quedamos con ellos, no sea tan complicado, hacértelo más fácil. Nos preparan un poquito tanto a los niños como a nosotros. Para mí, la Incentralucía, porque para los niños y las niñas que tienen 18 años, porque está a punto de cumplir 18 años, porque Incentralucía es como, no sé, es como, vamos a decir, es la segunda familia. Yo, a lo mejor, me surto un problema o alguna dificultad, yo solo consulto y me dicen, no hay problema, yo tenso una mano. Pues el primer encuentro, la verdad que fue muy emocionante para las dos. Eso es lo que, ahora mismo es lo que tengo, es como que estés enamorada de nuevo, ¿no? Que quiero seguir trabajando con él. Te ponen muy feliz, es que de todos. No puedo decirte algo de ella mal, ¿sabes? Y la idea era que seamos afines. Si yo era emprendedora, pues un niño emprendedor me enviaba, ¿no? Y hubieron muchos puntos que nos unían y ya, pues, nos conectaron. Encima, como que encaja mucho con mi forma de ver la vida, de ser y todo eso. Entonces fue como muy de agradecimiento, de decir, bueno, pues, genial. Somos muy a platón, hablamos mucho, entonces nos pegamos muy bien. Y, no sé, era ser muy buena porque también me ha ayudado en muchas cosas. El beneficiarle a ella de una manera tan directa y personal, como yo, es una cosa que creo que es que todos lo deberíamos contemplar. Que luego una sensación es una gratificación sentirte que estás ayudando a otras personas y que realmente aprendes de ello. Siempre he visto cariño y siempre desde un punto de vista real. La verdad que estoy muy bien con ella. Es una persona muy buena. Su vida no es que sea un poco más difícil, es que es cien veces más difícil. ¿Cómo no podemos ver esto, no? Un niño que con 17 años se monta en una patera y se juega la vida para llegar a un país solo, donde realmente tenemos la suerte de tener centros como INCERTA, de que le ayudan, de que lo enseñan, de que le dan la posibilidad de que estudie y tener una vida buena. Y si tenemos nosotros, los mentores, la posibilidad y la suerte de entrar en un programa de INCERTA para poder ayudar, es lo más. Porque muchos me decían, ¿qué sabes tú? ¿Qué mente tiene? ¿Qué piensa? Le digo, no. Él tiene un corazón hermoso, tiene gente que lo rodea y lo guía perfectamente, tiene su tutor, o sea, gente que está trabajando con él también. Y parte del niño que es sano. Y eso a mí me dio mucha ilusión. ¡Gracias!